Gringo, aquí les presento la antesala del disco Knockout, Crucito, clásico, King Music No quiero que te quedes aguantando la tentación, la pista te enloquece y te pone quieta Trigueña, sacude las caderas Báilame a la cintura y báilame, al ritmo de las colas acércate Nenas como tú, loco a mí, me vuelven, pegarme con tus patas quiero Báilame a la cintura y báilame, al ritmo de las colas acércate Nenas como tú, loco a mí, me vuelven, pegarme con tus patas quiero Mata, suéltate, empieza el movimiento, dale hasta abajo, hazlo lento Descontrólate, tu cuerpo quiero comerlo, sé que te exito y ya lo veo Déjate llevar, por la música y nota que te pone loca Déjate llevar, por el ritmo y sazón que despacio te chola Agüedale, trigueña, dale, mambo y menea Desate, desata, dura, que es lo que te tiene quieta Sé que tú te diste que Crucito aquí te atienda Pero sé que con mi mambo, así que ni te queda En lo oscuro te aseguro y no dudo que te chulo Vas a voltear y te seduzco, duro En frito sin apuro del crudo Dale, sacúdela y dame de lo tuyo Báilame a la cintura y báilame, al ritmo de las colas acércate Menas como tú, loco a mí me vuelve, entregarme con tus patas quiero Báilame a la cintura y báilame, al ritmo de las colas acércate Menas como tú, loco a mí me vuelve, entregarme con tus patas quiero Gata, suéltate, empieza el movimiento, dale hasta abajo, hazlo lento Descontrólate, tu cuerpo quiero comerlo, sé que te exito y ya lo veo Déjate llevar, por la música y nota que te pone loca Déjate llevar, por el ritmo y sazón que despacio te choza O sea, como en la congasota, lo que me pego en tu zona Chula, desenfrenate, que lo tuyo nada te toca Va a dejar que tú te pegue y si me pego te aloca Menea esa cintura que a mí tanto me probará Pero dice que te lo haga y mi labia no vaga Si nena como tú, me vuelve loco sin pasar Toma tu mambo, chula, dale, pégate que está dura Nos vamos en un viaje sin escala y sin excusa Menea la cintura y báilame Al ritmo de las congas acércate Nenas como tú, loco a mí me vuelven Pegarme con tus patas quiero Menea la cintura y báilame Al ritmo de las congas acércate Nenas como tú, loco a mí me vuelven Pegarme con tus patas quiero Tráfico, el impico, mami, ho Cruzito, G Music De Puerto Rico, pa' Canadá Mítico, player, ho